Numeración de tu rifle termina en 3649 Ya está potenciado, me lo pediste potenciado para esos bichitos Así que calculo que así te lo dejé y así vas a tirar El rifle está inflado a 250 bar, es lo que se infla, 250 bar, así se infla En el borde del verde y el rojo ¿Si? Bueno, por la potencia que tiene te va a dar más o menos dos cargadores Más no te va a dar Vamos a tirar con balines de 25,30 con lo que yo hago todos los videos Vamos a hacer un disparo 1039 pies con 25 gray Más no te va a dar más o menos dos cargadores